hola hola hoy les comparto la limpieza de esta ducha con sal y bicarbonato espero aportar muchas ideas que este vídeo le guste si es así no olvides suscribirse activar la campanita de notificaciones también le invito a seguirme por mis redes sociales instagram y facebook por allá estamos muy activas compartiéndoles vídeos y también en tiempo real compartiendo la limpieza y lugares donde andamos limpiando claro muchas veces con químicos pero más sin químicos recuerden que aquí mismo preparamos nuestros líquidos para hacer esa limpieza que nuestra casita esté rechinando de limpio compartiendo ideas empezamos necesitamos un cuarto de taza de jabón de lavar platos también necesitamos media taza de bicarbonato y un cuarto de taza de sal mezclamos todo esto para llevarlo a un envase a mí me gusta reciclar las botellitas de jabón o de cualquier otro líquido entonces lo vamos a envasar en esta botella que tengo lo por me ayudó con un embudo recuerden siempre agitar bien los líquidos antes de utilizar sean químicos o sean productos naturales vamos a agitar bien y entonces ahorita le enseño la ducha que vamos a estar limpiando en el vídeo anterior que les hice la limpieza de la ducha de los vidrios con pasta o crema dental me pidieron que les hiciera otra con otra receta también en el cual yo utilice en las casas que yo limpio entonces aquí es donde les comparto así es como está de sucia esta casa venimos a las tres semanas porque los señores se contagiaron y estuvieron en cuarentena aquí les dejo les enseño más o menos por dónde está la suciedad el jabón en esta casa sienta mucha cal así es que imagínense el agua tiene mucha cal entonces los vidrios y las paredes por si se vienen a manchar a hacerse blancas imagínense aquí estas partes mire cómo están de sucias pero con los líquidos que nosotros preparamos los vamos a dejar súper limpiecitos como le dije en unos vídeos la primera vez siempre ocupamos químicos pero después de eso nosotras tratamos de cuidar nuestra salud entonces como le dije también vamos a agitar bien una esponja adecuada para los vidrios que no vaya a rayar y a fregar con fuerza también les había dicho que siempre nos vamos a enfocar más de medios para abajo porque la parte de arriba de los vidrios por ejemplo está sucia sí pero no está tan sucio como la parte de abajo donde nos vamos estas partes miren donde salta más el agua donde cuando nos bañamos a lo mejor del jabón o de algunos aceites es donde más se concentra la suciedad muchas veces me dejan algunos comentarios en los vídeos para que yo les responda pero sé que si les respondo muchas veces no regresan a mirar entonces cada vez que yo hago un vídeo es cuando yo les estoy respondiendo por ejemplo esto una seguidora que ya sigue hace mucho tiempito verito me pidió que le hiciera otra vez la limpieza de un baño porque ella quería entender un poquito mejor entonces verito aquí estamos como les dije siempre estoy respondiendo le mientras hacemos los vídeos también me han preguntado donde compré estos cepillos estos cepillos yo lo compré en la tienda de home depot y las botellas que yo reutilizó recordemos que la mayoría de americanos les gusta utilizar los líquidos de la señora mayor entonces esas son las botellitas que yo reutilizó porque también he tenido muchos comentarios de las preguntándome las botellas porque casi son siempre de la misma de la misma forma entonces esas botellas siempre siempre estoy reutilizando aquí le estoy indicando donde nos vamos a enfocar bien siempre tenga las herramientas adecuadas las esponjas yo les compro por paquetes grandes entonces así me van durando por ejemplo estas rosadas son para las duchas y los dejamos en las casas donde limpiamos más a menudo mire aquí cómo está toda esta suciedad y nos vamos a enfocar en las áreas como le dije donde esté más sucio no pierda tiempo siempre por ejemplo enfocándose las partes de más arriba de la mitad no porque la parte de abajo es donde está mucho más sucio que quiero decir que no pierda tiempo enfocándose en las partes de arriba de medios para arriba estoy diciendo que donde más atención va a poner es las partes de abajo no estoy diciendo que no vaya a jabonar las partes de arriba los va a jabonar sí pero no con la misma fuerza o la misma intensidad no con el mismo cuidado a lo mejor de lo que hace en la forma donde salta el agua ahora siempre tenemos que jabonar todas las puertas del vidrio todas las puertas de los vidrios las paredes hasta donde más alcancemos recuerde enfocarnos aquí muchas veces nos olvidamos y quedan pelitos también les había dicho que cuando tiramos el agua así nos vamos a mojar que esa no es la manera correcta a mi parecer claro porque todas limpiamos diferente la manera correcta que nosotros hacemos es esto apegando lo que es la el traste de agua apegando para que no nos salte el agüita y no nos vayamos a mojar cepillos claro muy muy necesarios para llevar o llegar al área donde no llega la esponja y para que se nos haga mucho más fácil si la ducha no tiene el cabezal que es la manguerita para botar el agua en un balde va a agarrar agüita y eso va a llevar adentro en la ducha y va a ayudarse para que sea más fácil y luego mire ya lavamos todo todas las paredes los vidrios y aquí tengo este limpia vidrios es una mezcla de alcohol y agua y pongo por dentro y por fuera y después con una toalla grande nos ayudamos para secar muy bien ahora si usted no lavó bien el jabón es lo que se va a quedar esa nube como paco muchas veces quedan así como que opacas feas es porque usted no lavó bien el jabón no sacó todo lo que le he hecho entonces siempre poner atención eso lavar bien bien siempre de arriba para abajo y mire cómo quedó de limpiecita cuidado cuando tenga de estas clases de ducha echar algún químico porque puede manchar igualmente al piso por ejemplo en este baño nosotros no ocupamos vinagre porque el vinagre puede manchar también no olvide los cabezales de la ducha todos los accesorios todas las cosas que hay en la ducha se saca se limpia los detallitos y otra vez regresamos recuerde muchas veces que hay algunas personas que les gusta que dejemos como estaban aquí les voy a enseñar un poquito cómo quedó el inodoro y como siempre le digo todo derechito ya que los detallitos cuentan mucho vamos a chequear el inodoro todas las partes que sean necesarias nunca vinagre a los pisos por ejemplo de este baño si usted ve lo que tiene el material nunca va a echar vinagre a estos pisos si este vídeo le gustó le invito a ver los dos vídeos que salen aquí en pantalla recomendado seguro que le van a gustar bye bye